¿Sabe cuántos goles relatamos en este momento del campeonato? ¿Cuántos? 131 fechas ya, ¿no? 131 partidos. ¿Cuántos goles? 282. Qué disparate. 282 goles relatados. Acá le pega el vino en centro, al área despejaron justo. Ahora es que le queda al parer Vitano. Avanza por el selector derecho. Quiero terminar en 2.85, ese es mi objetivo. Y acá se viene Medeiros y va. Peliga con la pelota Medeiros, la camión hacia afuera. Esto queda afuera para el 21, remate al arco de Aforia. Aforia firme y seguro. Le quedó traque, balón atrás. Otro disparo, Tarragona. ¡Gol! ¡Gol! Con centrales, parió el Raúl Tarragona. Entró como perico por su casa en una defensa de Rampla. ¡Qué poco marca! Y un hombre clave. Un hombre cabal en el ascenso. Un hombre que ha logrado pelear con el equipo de Cerrito y Correntistas en los últimos dos años. El lugar en primera división. El amuleto lo tiene central. Está ganando 1 a 0. Y ojo que Tarragona quiere seguir en racha. Defensa del equipo Picapiedra que termina quedando muy mal parada. Eran tres a favor del central español contra dos. Defendiendo del equipo Picapiedra. La pelota termina en los pies número 21. Emiliano Tracchia. Que por derecha cuando saca el remate tapa muy bien la foria. Pero el rebote le termina quedando el 21 y poco egoísta. Levanta la cabeza. Ve que está solo Raúl Tarragona. Hacia él va la pelota. Y de pierna derecha contra el palo izquierdo de la foria. Termina conectando ese balón el número 14. En siete minutos el palermitano gana 1 a 0 sobre el Picapiedra. Sport 8 en 20 más. ¡Mucho más! Lo que le voy a enseñar a Rayotto para el futuro. Siempre sea amigo de los operadores. Siempre sea amigo. Para que no pasen estas cosas. Va a llevar. El güey os disfruta. Por ejemplo, a uno le vaquilla el relato de los goles. Quedan cambiados totalmente un día para otro. Eso sí. Palón que va manejando el rapellero. Se viene por parte de Corrales. El centro al área. Palón que va peleando. Albin jugando de cabeza para el huevo. Sierra Carlitos a Bormuela. Va cruzando la mitad del campo de juego. Lo manda a correr a Raúl. Se viene Tarragona. Va con la pelota de Raúl. La está pidiendo por el medio. Es al azar. Sigue Tarragona. La pelota de la cabeza. Le quedó a Trank. Que dominó. Va hacia el punto penal. Jugó para Mederos. Ahora se la medenuna. Tocaron para Tarragona. Rebustó. La consigue otra vez el palermitano. Mano que deriva. Más atrás todavía para que la tenga central. Tocaron por parte de Muela. Gana y recupera el palermitano. Giró. Va Mederos que le va a pegar el remate al arco. ¡Gol! 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 ¡Gol de Central Español! Que dio gol si fue un verdadero golazo del 10. Que tomó la pereza. La colocó contra el pano derecho. Y la mandó a guardar. Golazo de Mederos. Golazo de Central Español. Por el segundo de los 9 minutos. El palermitano de Mario Lavic. Con una segunda vuelta espectacular. Lo ganó 2-0. Como dice el dicho. La pelota siempre al 10. Le agarró Mederos en la media luna. Enganchó hacia el medio. Nadie le salió. Le dieron tiempo, espacio. Y el lugar para pensar hacia dónde quería colocar ese balón. De acá de interna con el botín derecho. Termina conectando esa pelota. Que agarra una muy buena rosca. Que hace volar a la foria. Pero la pelota se termina colocando contra el palo izquierdo. Y en el arranque de este segundo tiempo. Central Español se pone 2-0 arriba sobre Rampla Juniors. Sport 8-90 más. Lucho más. Bueno, se abre la última Rampla. La última variante. Pelea Cervetti. Juega en largo. Pelea el pica piedra. Balón que baja. La consigue Central. Mete Lucario y sigue. Habilitación hacia la derecha. Pica. Habilitado. El hombre para el vitorio Tráquea. Va por el tercero. El disparo al arco. Gol. Gol. De Central Español. El pase en profundidad a la corrida. Y aparece el número 21 para definir. Y de esta manera el paro Arbitano. Cerrar con goleada y pico. Cerrar con goleada y pico. Y llegar al gol número 2-85. Las transmisiones de por la raya. Y cerrar la segunda vuelta. Con una tremenda campaña de Central Español. El paro Arbitano gana. Central Español. Tronón Placero. A los 39. Llegó Tráquea por el gol. Muy lindo gol del número 21. Primero la asistencia importantísima. Por arriba de la defensa. Salteándose esa última línea. Y Emiliano Tráquea controlando de buena manera. Dejando que la pelota pique. Y cuando cae. Saca el remate de pierna derecha. Cruzado. Que termina venciendo por la potencia. Y la dirección que llevaba a las manos de la foria. Consigue el tercer gol de partido del equipo palermitano. Tráquea un jugador que la verdad. Tuvo un gran partido hoy. Frente al equipo de Rambla Juniors. Merecía el gol. Lo termina consiguiendo. Y Central Español. Le gana 3-0 al equipo pica piedra. Sport. 8-90 más. Mucho más.